Me alejo de ti Me voy porque si Porque si ya no te quiero Que me importa tu cariño Me voy sin razón De sobra lo sé Pero tengo la disculpa Que te dejo sin quererte ya Hoy recuerdo las palabras Que una noche me dijiste Que el amor que tu me dabas Solo por querer lo diste Y me viéndote las lágrimas Con orgullo repetiste No me importa que te vayas Pero al fin te arrepentiste Hoy recuerdo las palabras Sabrás que una noche me dijiste Que el amor que tu me dabas Solo por querer lo diste Y me viéndote las lágrimas Con orgullo repetiste No me importa que te vayas Pero al fin te arrepentiste Por no me importa que te vayas No me importa que te vayas Pero al fin te arrepentiste No me importa que te vayas No me importa que te vayas Solo por querer lo diste